Risas, colores y travesuras, seguramente que los has visto desde muy guagüita, en las fiestas de cumpleaños, en los circos, en las películas y en los programas de TV, y hasta en tus disfraces favoritos. Estas últimas semanas nos ha tocado volver a verlos muy, muy seguido, pero ya no como los personajes divertidos que conocemos desde siempre, sino como unos verdaderos monstruos. El Joker Pennywise, los payasos locos de Estados Unidos, los payasos que vemos en el cine, y Halloween ya no dan tanta risa. Incluso antes que ellos ya había payasos aterradores por todos lados, los payasos asesinos, el muñeco de Poltergeist, el Capitán Spaulding. No es extraño que haya gente que le tema a los payasos, pero en realidad ha habido gente que les ha temido desde mucho antes de que comenzaran a llenar las pesadillas de los amantes del terror. El miedo a los payasos tiene un nombre, coloreofobia, y aunque es más común en niños, también afecta a adolescentes y a adultos. Hay tres razones para que los payasos te den tanto terror. Una es su maquillaje. Inconscientemente nos provoca temor que no podamos ver qué esconden detrás de su permanente sonrisa. Otra razón que tiene que ver con eso es el miedo natural a los desconocidos, porque no conocemos la identidad de la persona que se esconde bajo el disfraz. Y por último, está toda su apariencia estrafalaria, y por eso nos provoca esa incomodidad. La verdad es que desde sus orígenes la función del payaso ha sido provocar incomodidad. En la Edad Media el bufón no solo entretenía al rey, su misión era burlarse de la sociedad y mostrar de forma exagerada todo lo que escondía, provocando la risa y la reflexión. Tal vez los nuevos payasos den tanto miedo porque se están animando a mostrarnos cosas cada vez más turbias, que nos hemos negado a ver y a enfrentar, aunque siempre han estado ahí. Y ahora son un reflejo cada vez más fiel de lo monstruosos que nosotros podríamos llegar a ser. ¡Suscríbete!